Gente que ahora hace planes para irse pa' a Bale a esquiar. Una gente que no conoció otra cosa que fue Higuerote y Puerto La Cruz. Y Margarita y vaina de esas. Ahora esquiando en Bale, pero que yo digo. Esa gente se va a matar porque, Pito, uno esquía desde niño, esta gente esquía desde que nace. Esta gente es una gente que la nieve le cae en el rostro. Uno va con la gesta abierta. Porque uno siente que eso es una frescura. Y uno va, mira, está nevando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los gringos dirán, pero what the fuck? O sea, porque allá van cuatro locos. Está nevando. Y todo el día haciendo. Parecemos unos locos. Los gringos. What is happening with these people? No entienden un coño. Otro episodio de Adrián presenta. Aquí estamos. Estoy en Key Biscay. En Brickle. Y tengo una entrevistada de lujo. Una entrevistada a quien quiero, a quien amo, a quien adoro. Porque además es actriz. Es intensa. Hoy en Adrián presenta. Tengo a la reina del TikTok, a Dora Mazones. Hola. La mamá de 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 la mamá. Ay dale, estoy trabajando para YouTube, pero necesito también activar el TikTok. ¡Claro! Ay, enséñamelo en YouTube que yo también tengo que... Bueno, a ver, intercambiamos aquí información. Si tú me vas a hablar del TikTok, yo te hablo de YouTube. Dora, para quien no la conozca, la gente que está acá, que quizás es de otra generación, de otro país, que no conozca a Dora, Dora Mazones es una gran actriz venezolana, host. Dora, hace de todo. De todo, me encanta. Además que yo tengo muchas habilidades. Yo creo que también escribes, ¿verdad? Escribo, pero sobre todo estoy ahorita concentrada en lo que tiene que ver con las redes. Redes sociales. Que son los nuevos escenarios para nosotros. Esos son nuestros escenarios digitales. Yo soy una actriz que viene del Teatro Nacional, aprendí todas las herramientas importantes en el teatro, canto, actúo, me transformo en italiana, en mexicana, en argentina. Orientar. Orientar. En lo que tú quieras me transformo. Pero el público ahorita está hábido de ver material en las redes. Sí, en las redes sociales. Yo me voy a enseñar a hacer un TikTok. ¡Yes! ¡Yes! A mí me llaman la reina del TikTok. Yo me llaman la reina del TikTok. Aquí soy la emperatriz. Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos también. Total, mi amor. ¡Qué lelepons! 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 ¡Por favor, nos apuesto a 50 divinos! Ella me dice ahorita, ¿cómo hago por Wikipedia? Porque en Wikipedia es algo que tengo 61. ¡No, jamás! Jamás falta tanto tiempo, una eternidad para llegar a los 60. Es una etapa muy rica, pero no hemos llegado allí. Todavía no, chica. Estamos como JLo en los 50. No, ni canas tengo. O sea, ¿qué le pasa? Mira, ¿qué te parece que grabemos un TikTok? Explíqueme la reina del TikTok. Hay una dinámica que es la del lip-sync, que es la del doblaje, sincronía. O sea, tú pones la voz del George Harris, por ejemplo, o la de cualquier comediante latinoamericano, mexicano, colombiano, y simplemente lo doblas. Pero también hay la dinámica del baile. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a voltearnos para allá, porque estas matas, pues una mata de limón. Con ese edificio, otra parece gallo, en gallo verde, en Maracaibo, con esas matas de limón. Vamos a voltearnos para que vean que estamos en Kiwiskay, mi hijita. Ok, volvemos a la plataforma del TikTok, lo buscamos en el teléfono, lo abrimos, simplemente lo abrimos, y nos vamos al signo más. Al signo más, de que es donde vas a grabar un TikTok. Un TikTok sencillo. Entonces vamos a hacer la dinámica. ¿Qué tengo que hacer? La dinámica, tú sigues. Ruido de juguito es la cosa. Y yo el pescado frío. Y tú el pescado frío. Está pasando el tipo que está buenísimo, o la persona que nos gusta está pasando por ahí. Vamos a meternos en personajes. 5, 3, 2, 1. Mírame ese papi que está ahí. Ruido de juguito. Ay, ruido de juguito. Y mira. Ay, ruido de pescaíto en sarprende. Yo creo que quedó perfecto, porque además el TikTok te lo corta. Ay, ruido de juguito. Ay, ruido de pescaíto en sarprende. Se cortó justo, ¿viste? En la segunda te quedó perfecto. Bello. No, no quejemos. Ay, qué puertas somos, Dora. Lo que hay que hacer es montarlo. Si yo estoy loca por traer esa... Dora, vente para acá, chica, vente para acá. Quédate aquí, quédate. Se habla con mi marido. Yo voy a sentar a tu marido ya mismo. Lo que pasa es que este cuerpo solito caminando por ahí puede pasar cualquier cosa. Porque es tóxico, porque arriba hay más intenso allá abajo, como dijo la cubana. Tóxica de aquí para acá va y va abajo, intenso. ¿Y cuál más? No, 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 no. Yo me puedo convertir en una loca encima ya. Mira, vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a aprovechar esta caminería que está aquí al lado. Y vamos a empezar a hacer ruido de juguito. O pescadito en sartén. Paneito, paneito, paneito. Mira. Un paneito también de aquí. Qué belleza. La huertiga, la huertiga. Dios santo. Bueno, vamos a aprovechar Dora esta caminería. Claro. Esta caminería, porque esta caminería tiene la particularidad. Pasan unos papis. Sí. Porque aquí a nosotros nos gusta lo mismo. Sí, bueno. Para que vamos a fingir. Nos vamos a fingir. A esta altura de la fuera fingir. Y como somos tan amigos podemos decirles las cosas. Pero como somos hermanos no nos vamos a quitar. A lo que le guste a Dora yo se lo cedo. ¿A qué vamos a hacer? A mí me pasó con Diviana que fui para Miami Beach. Y resulta que a los que le gustaba a Dora me gustaban a mí. Y nos paramos a un Pakistán. Un Pakistán estaba ahí y se enamoró de los dos. Quería por el amor. Y Diviana. ¡Está de mora! Bueno, besé a Diviana y me besé con el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Esas cosas son válidas aquí en estos países. De primer lugar. Ajá, viene para acá. Sí, sí, sí. Tú me dices, a ver, si hacemos... Es que sí. Si hacemos puedo... ¿Tú sé qué dicen aquí la gente? El pescaito en el sartén. No, bueno, pero... ¿Pesca en el sartén? Como a media... Sí, no, no. Tampoco tanto así. Eso es como desespero. Lanza la cámara para allá, para que se vea exactamente un around. Hay un 360. Ay, no. No, doctora, eso no es ruido de juguito. No, bueno, pero por detrás, mira la espalda. No sé qué cosa. Por delante se veía muy bien. No, pero se merece un... Sí, explícame por qué estoy corriendo. Mira, ya está así. Para allá se me pispí de la risa. Te lo juro. Por allá siempre me pasa que sonrisas. Que por allá, yo me quiero ir, es para aquella moto que está acá. Sí, yo también para allá, miren bien. Y entonces, le damos la 360. ¿Tú qué dices? No. Ay, no. No, Dora. No, no, califica. Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Será que no es la hora? No, pero es que más temprano, por favor. Dora está muy loca. Yo amo a Dora porque Dora está muy loca. Siempre, siempre. Es que yo no quiero madurar nunca. Yo tampoco. Que no lo quimita Dios. ¿Sabías que para ser bello hay que ver estrellas? Y esas están en Channel Studio Miami, nuestra casa de belleza especialistas en microblading, lashes, botox y faciales. Visítalos y déjate embellecer. Haz tu cita. Si dices que vas de parte de Adrián Presenta, tendrás un descuento. Channel Studio Miami. Bueno, Dorita, en Adrián Presenta tenemos varios retos. Dentro de toda esta dinámica del TikTok que hoy tenemos en Adrián Presenta. Y viene el reto sí y no. El que pierda lo hace. El que es un baile y la gente piensa otra cosa. Pero el que es la mamá, la mamá, la va a querer. ¡Cállate! Eso es muy tierrudo, Dora. Es demasiado Nietzsche. ¡Qué Nietzsche! Pero bueno, que pierda lo hace. Ok, esa es la penitencia. Ok, comenzamos. Un minuto de conversación. ¿Cuáles son las palabras que no puedes decir? Las palabras que me acabas de decir. Sí y no. Exacto. El diablo. Hijo el diablo. Sí, pero ¿cuál es la palabra? ¿Este con i qué es? Este, es una... Es una firma. Es una firma. Pero dijiste sí, Dora. No, dije. Dijiste no. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¡Qué rabia! No me di cuenta. Volví a decir que no. Es que es una vaina. O sea, una vez automática. Es consciente, sí. Bueno, Dora. Nada, tendré que hacer la palabra. Bendita, perdite. La mamá de la mamá de la mamá. Vamos, vamos. Vamos, ¿no? Reto Suaz. A ver. Sí, sí, sí. Se entiende. Si no llamas a Aron. Hello. Mi María Antonieta, te digo rapidito. Estoy aquí con Adrián Matos y estoy comprando el equipo ya para llevarlo para la casa. Así que es para el Balboa de los destinazos. Ay, qué maravilla. Besos, Adrián. Ay, ahorita que veis. Este hombre, me está preguntando. ¿Tienes fecha que tiene saldado? Tan bello. Óyeme algo. ¿Y cuánto te sale todo eso? Pero no se pide nada. Te escucho rápido. Está mal rápido. ¿Qué he temblando? No, 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 no. Pero, Marianto, ¿cuesta 99 dólares? ¿Cuánto? Ya. Suaz. No, dijo cuánto. No importa. Bueno, Marianto, queríamos joderte con el reto Suaz. Marianto es demasiado pila. Marianto es muy pila. Es demasiado pila. Se dio cuenta, perdí. Así que tengo que cantar. No, no, no. Dale, dale. Mira lo que dice aquí atrás. Referente a la mamá de la mamá. Dios aprieta, pero tú ahórcame. Mamá de la 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 mamá. Que mi tema con el TikTok era muy complejo porque a mí lo que me sale en ese TikTok es pura gente bailando. ¡Pula jajaja! ¡Pula jaja! entonces yo sé por hacer aquel método que me pero por el pelotario entonces equivocado qué tipo de gente atraigo yo la vida vamos a remediar vamos a remediar el ticto y también es hechizo pero ya está por eso que yo dije pero el ticto es puro baile y paquete yo voy a estar mostrando el paquete ahí el ticto que es una plataforma también es donde tú puedes demostrar tus dotes de otros escenarios que también son valios que también son valios que estamos hablando de aplicación tú le das el botón rojo y lo que sale en lo que va al aire o tú tienes la posibilidad de quitar y todo todo la plataforma se pone primero que te pone vestuario te pone maquillaje tú te puedes poner un bigote te puede poner mejor te puedes poner verde te puedes poner cara de alguien puede poner es decir cosas que pasan y la gente entonces nos están vigilando porque no estamos pagando seguridad está el señor estaba pensando que estaba robando el paquete no se puede que se va para otra aplicación y una plataforma además está súper aceptada la gente la está disfrutando y para monetizando en muchas partes del mundo en venezuela todavía no pero como te dije anteriormente un aliado se puede interesar como el del dispositivo portátil humo store se puede interesar o se puede interesar un aliado de cabello de cabello porque eres tú como figura imagen te compran la policía a ti y la gente está buscando que se enganche pero de manera divertida y con humor no esa cosa tan de vitrina que hay en el instagram de que hola 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 dora estamos acá hablando un poco del tic tac porque el tic tac te permite hacer eso quedó atrás eso quedó en los 80 y total entonces ahora tú haces reír chica una pava una chaya ya está en la era te diviertes y engancha al público y vendes el producto sácatalo baila el paquete brinca el paquete lo saca no lo saca el cabello la farda la farda la cuerpa entiende y hacer un tic tac y ya miradora pero entonces tú en tic tac si tú haces todos estos cambios en un vídeo lo puedes hacer se puede cortar pegar editas dirige produce todo todo hoy que maravilla todas esas herramientas para que tú edites lo pongas en cámara lenta para que puedas hacer el lips y muy bien si te quieres poner un bigote te pones un bigotote una barba te das cuenta eso yo no lo sabía yo que sé que él y si tienes que llevarlo acorda como está solo puedes relentar y a todo yo te voy a poner a hacer un tipo de la reina del tic tac lo sabes que vámonos hacer artículos ya van a ver esto ya lo devolví un poco que vienen dos tipos bellos miramos por el corte a corte a la mamá de 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 la mamá No, pero alguno de ustedes se quiere casar Ay, que bello, se rio Se quiere casar, viste Por los papeles Tú eres buena como cupido, Dora Viste Por Dios, que bello, le viste la sonrisa Bello y se rio y todo, Dora Vete así como el puma Vámonos a detrás del hombre Estamos en pleno TikTok, estoy aprendiéndome lo que voy a decir Dora está armando el set Porque este es un arte, yo Es un arte Esto es producción, cable, maña, luz Todo, todo, algo de luz Este es otro trabajo también Una vez que ponemos el teléfono aquí Escuchamos primero el audio El audio dice algo así como ¿Cómo se dice uno en inglés? Juan Bien ¿Y dos? Juan Juan ¿Cuál Juan Juan? El dos en inglés es tú ¿El dos en inglés soy yo? No, en yo Bueno El dos en inglés se pronuncia, se dice así ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, bueno Uno, cuatro, dos, dos, dos Y dos mil doscientos veintidós ¿Vieron? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Están otros también un artista mexicano que se llama Franco Escamilla Que él habla pues pausado Entonces es más fácil hacerle el lip-sync Claro, pero ¿Cuáles nombres te inspiran o son los que tú tomas de referencia para hacer los tuyos? Los comediantes latinoamericanos No, algunos nombres Chistes nuestros George Harris De primero Peter Albeiro Un colombiano Está una colombiana que se llama Isabela Santo Domingo Alejandra Aliscate Aliscate o algo así Franco Escamilla mexicano Y de los nuestros George Emilio Dora Y bueno Bueno, vamos a hacer otro Me gustó Vamos a hacer otro Pero esta vez con el tuyo Y yo después O sea, porque si tú montas ese Yo le puedo montar Hacerle réplica No Por eso lo quiero hacer desde tu teléfono Porque el TikTok es una plataforma Que tú grabas desde tu app Desde tu teléfono Y se guarda en tu app En tu teléfono Pero tú lo puedes guardar Y lo puedes mandar Sí Pero se baja un poquito la resolución Y el lip-sync Que da igual Porque yo he notado Que cuando tú montas un TikTok A Instagram Hay un delay Sí Hay un delay Esa es otra aplicación Porque no toma este contenido Bueno, ya Correcto Usted sabe Usted sabe Aprende una bendita Una bendita Una bendita ¡Va! Ay, no sé que a Dora le encanta el maracucho Y a la maracucho Dora Dora Dora, verga Pagame ¿Por qué hablan así como si estuvieran muriendo a alguien? Ay, no sé por qué Yo soy Hila Y yo lo pito Es Hila Yo soy Erika Ok Ok Vamos a ver los múpedos Diga Por favor Que es un múpedos Diga Por favor Que es un múpedos Está bueno Está bueno Ajá Entonces tú cortas ese pedazo y das para atrás Queda registrado ya grabado Y ahora tienes tu pedazo Una cosa redonda penuda Es una cosa redonda penuda Y cortamos ahí para después poner una reacción de Erika Ok Yo te voy a poner No, tú no tienes el micrófono sino que tienes como una baila La baila puede ser Es una cosa redonda penuda Es una cosa redonda penuda Y el micrófono Es una cosa redonda penuda Es una cosa redonda penuda Es una cosa redonda penuda Pero tenemos una reacción roja Ay, dale, dale a la boca Es una cosa redonda penuda Es una cosa redonda penuda Por favor, que es un moñongo Es una cosa redonda penuda ¿Qué podría yo decir? Que mi abuela Lo tenía Mi mamá Porque yo vi a mi mamá con el moñongo ¿En dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? En la cabeza Ay, qué pena, Dios Qué susto Es el tipo de pensar que estaba pensando Que dónde tenía mi mamá el moñongo Es una cosa peluda Erika, por el amor de Dios Erika No, no, yo de verdad te quería saber Qué era eso Porque no lo tenía muy claro No sale en Wikipedia Por favor, que es un moñongo Es una cosa redonda peluda ¿Qué podría yo decir? Que mi abuela Lo tenía Mi mamá Porque yo vi a mi mamá con el moñongo ¿En dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? ¿En dónde lo tenía? En la cabeza Ay, qué pena, Dios Qué susto Es una cosa que estaba pensando Que lo que tenía mi mamá el moñongo Es una cosa peluda Erika, por el amor de Dios Erika No, no, yo de verdad Te quería saber qué era eso Porque no lo tenía muy claro No sale en Wikipedia No, no, yo he llegado Vecino, he llegado Pero tengo tres horas esperándote, chico De verdad Lo que pasa es que tenía Discúlmame con todos tus seguidores José Luis Uceche Ah, vecino Yes Yes Ah, vecino Ah, vecino Le dijeron Eres el loco Hugo Y no, eres el loco Hugo Cuéntame, cuéntame Cásate conmigo No, no Sí, vecino Es el momento Basta ya No, Adrián No No ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es la expectativa Miren Expectativa Estoy viendo aquí Una expectativa rachísima De la terraza Imagínense, miren 100 piso Se ve imponente Y esta es la realidad ¿Ve? La realidad Cruel realidad No se ve nada ¿Entiendes? Se sacaron porque está lloviendo No se ve nada Aquí Aquí grabó el video Jailó Grabó el video Maluma Arrechísima Pero ellos se estuyeron Un día buenísimo De buena luz Todos los esquinas No se ve nada Mira Nos encontramos Una amiga venezolana Aquí en el metro Mira Esta es una cosa maravillosa Que tiene esta ciudad Que te consola Los paisanos En el tren De un momento ¿De dónde eres? De Valencia De Valencia Ella dice Yo dos escuché hablar Y ellos Son venezolanos Y no A Carmenes Ok Te vas a agarrar de la mano De la mano vecino ¿Sabes que me comprometí? Ay yo sé vecino Me voy a cazar Ay Dios santo Yo creo que yo también ¿Con quién? No sé ¿Está la mano te trä Jás Ah Ah Oh Oh Creator Gracias.